bla 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 periodismo espectáculo drag para estar enterado de las últimas noticias del mundo drag visita bla 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 noticias punto com no olvides suscribirte al canal darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones así como comentar y compartir el vídeo también seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba señor bla 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 tv y escuchar nuestro podcast disponible en apple podcast y spotify hola amigos bienvenidos a una nueva emisión de bla 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 yo soy el señor bla 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 y así como se los prometí estamos aquí para platicar del capítulo del libro andón foquiro escrito por la periodista marilena fernández donde nos platica todo lo que tiene que ver con la producción de los all stars y también de la drag con cómo surge todo este tema como es que se da que llegue el programa a la televisión luego de que pasen cuatro años no haya nada y luego otra vez la segunda temporada ahorita vamos a platicar de todo eso y vamos a platicar diciendo que la idea de hacer los all stars surgió porque RuPaul se dio cuenta de que muchas de las reinas que habían participado en la en las temporadas que ya estaban grabadas hasta ese momento que eran las primeras cuatro pues habían evolucionado mucho tanto su presencia en el escenario como en su cantidad de seguidores y que consideraba merecían otra oportunidad a la par en la televisión existían otros programas donde hacían versiones all stars donde participantes de otras temporadas regresaban para competir o dar contenido al show tal es el caso de survivor y el tal es el caso de jersey short y aquí los productores dijeron que si un programa merecía tener una versión all stars era RuPaul's Drag Race porque iba a presentar una verdadera evolución en las concursantes entonces nos dice que empiezan a contactar a las reinas que para esto tienen una persona dentro del equipo de producción que se encarga de dar tracking de lo que están haciendo las reinas y le piden una lista de 20 posibles participantes para el primer all stars se las pasan y después de eso hay randy barbato y toda la producción se sientan junto con RuPaul a ver a quienes empiezan a llamar total que le llaman a Alexis Mateo y es la primera en que cuando se lo ofrecieron dice sí en ese momento porque como en palabras de la propia Alexis Alexis menciona en el libro que si la producción estaba llamando es porque ellos también se estaban dando cuenta de algo que ya había notado y es que el público justamente la estaba validando en lo que ella había hecho y en lo que seguía haciendo en sus presentaciones entonces pues Alexis es la primera que se sube y de ahí le llaman a Nina Flowers y la flora se sube y todas las demás empiezan a a subir al tren de lo que va a ser la primera temporada de all stars lo que ninguna de ellas sabía es que para poder hacer este all stars al estar todavía en la cadena logo tv porque pues fue después de la cuarta temporada entre la cuarta y la quinta cuando hacen el all stars el primero stars pues no se imaginaban que el presupuesto era muy 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 chico y que solamente les daban seis episodios para hacer entonces a los productores en específico a Fenton Bailey a Fenton Bailey es el que se viene con la grandísima o estupidísima idea de ponerlas a competir en pareja pero porque hicieron eso porque Fenton Bailey estaba consciente del presupuesto que tenían y entonces había una de dos opciones o hacer una temporada con solamente cinco reinas o hacer una temporada con reinas compitiendo en parejas y pues se fueron con la opción de reinas compitiendo en parejas porque era más marketable y llegarían a más público y a más fan bases si meten a más concursantes es por eso que lo hicieron así aquí por ejemplo las reinas dicen que a pesar de que saben que no les gustaba el hecho de estar en parejas muchas de ellas reconocieron que gracias a ese all stars volvieron a tener vida ante el público una de ellas de las que están más agradecidas y lo hice en el libro es tammy brown tammy brown contentísima de que tuvo la oportunidad a pesar de que duró poco dentro de la competencia pero que el público la redescubriera y la viera no solamente como ella lo menciona en el libro como el bicho raro de la primera temporada sino que ahora sí pudo hacer más en el escenario muchos se preguntan por qué escogieron a Mimi Einforst también ese es otro tema de los que mencionan acá que realmente la producción dice que pues porque RuPaul vio que podía hacer buena televisión esa fue la razón por la que la invitaron y también hablaron de muchas cosas que pues como bien sabemos las primeras temporadas de lo que hace world of wonder en específico con RuPaul drag race y productos derivados son de prueba y error van probando van corrigiendo en las siguientes temporadas en este caso una de ellas fue el tema de las parejas y la otra parte el tema del famoso e infame botón para cambiar de concursante mientras estuvieran haciendo el lipsync eso es algo que nunca más vamos a volver a ver porque lo consideran uno de los peores errores de la temporada ahora el libro también nos cuenta que muchas de las reinas consideraron muy injusto que toda la temporada fuera en parejas y para la final ya compitieron de manera individual incluso hay muchas personas que mencionan que pues realmente si le dieron a charmeicos la corona también le tenían que haber dado a janel la corona porque porque estaban compitiendo de la mano lo cual pues es muy cierto estaba ocurriendo eso ahora después de este all stars viene la quinta temporada la sexta la séptima y hasta después de la séptima viene el segundo all stars pasaron cuatro años para que el programa regresa muchos pensaban que el all stars había corrido con la misma suerte que drag you y había sido cancelado porque tuvieron mucho al público en la espera y la razón por la que fueron tantos años en espera es porque estaban queriendo crecer aún más el programa y poderle darle el mismo presupuesto que le dan normalmente a una temporada normal y obviamente ya sabemos cuáles son los cambios que se metieron para la segunda temporada que fue el hecho de que rupol no elimina a las concursantes sino que las dos concursantes de la segunda a la quinta temporada más altas tenían que competir y ya entre ellas escogían a cada una el lipstick lipstick de la persona que tenían que eliminar y luego bueno pues aquí no se empieza a platicar de la segunda temporada no se empiezan a platicar que de la salida de ador del ano la producción pues si se sacó de onda pero no le iban a rogar más si ador del ano se quería ir pues realmente que se fuera porque son oportunidades que se dan una vez más en la vida y si no la aprovechan sea cual sea el motivo bueno pues ya es muy su decisión prácticamente nos dijeron es muy bronca de ador que se haya querido hoy también algunas reinas consideran que fue muy infantil que se fuera por las críticas de michelle y sage sobre todo sabiendo que en su temporada le habían dicho que se tenía que hacer el famoso cinch y hacerse la silueta y todo eso y que llegue a la temporada otra vez cometiendo los mismos errores lo consideraron una falta de respeto a la propia producción porque saben lo que le estaban pues diciendo desde la temporada anterior ahora también este libro nos platica que otro de los temas que ocurren con la segunda temporada fue el tema del regreso de rolaska talks que rolaska talks pues obviamente se cuelan ahora sí roxy alaska y detox hasta la final del programa junto con katia y que muchos consideran que pues realmente la que debía de haber ganado es katia incluso algunas personas de la producción también consideran que katia era quien tenía que haber ganado la producción pero saben que muchas veces está el programa hecho para dar al público lo que quiere en eso en esos momentos y en ese caso en específico mucho antes del all stars se hablaba de que la corona de la quinta temporada alaska el escándalo que había hecho entonces pues empujaron mucho la temporada para esta parte para darle el edit consideran que muchas muchas renas de las que participaron en esta temporada consideran que muchos retos se los dieron a alaska pero no porque haya hecho un excelente trabajo sino porque editan la temporada a modo de que le gustara y todo eso está escrito en el libro algo que me gustó del libro es eso que precisamente muestran incluso cosas que a la producción no le gustaría que se dijeran pero las dicen total que bueno pues ya sabemos no gana katia gana alaska y luego viene el tercer all stars y el tercer all stars aquí nos dicen prácticamente que ya era un compromiso que trix y mattel ganaron y les voy a contar cómo estaba originalmente planeada la temporada porque si algo no se esperaban es que ven de la que le fuera también en la competencia y tampoco se esperaban que ven fuera a renunciar la razón por la que la temporada inicia con este tipo hansen hansmaid tail que pues iban a regresar las otras reinas y tomar su venganza y todo ese tipo de cosas para elegir a la finalista es porque precisamente al final iban a ser el edit en el que dejaran a trix y mattel como una de las finalistas pareando la o compra o comparando la poniéndola en competencia con otra reina que no fuera tan fuerte como en este caso ocurrió con kennedy ravenport pero originalmente eso era para quitarle a la competencia más grande y dar el favoritismo claro no se esperaban que pasara lo que pasó con vender a crema que ahora sabemos que la que le prestó el corrector fue nada más y nada menos que torditor porque tordí se pintaba las uñas con corrector para que se vieran con ese tipo de blanco entonces bueno pues este libro nos cuenta eso nos cuenta que ven renunció porque cuando ven se da cuenta de lo que iba a ser la producción en futuros episodios ven prefirió proteger su integridad y decidir no seguir participando con eso realmente vende la crema ganó más de la mitad de los retos de cada semana entonces pues realmente ella ya no tenía nada más que probarse a sí misma como que ella podía ser la ganadora de la temporada y si lo vemos por track record pues eso ocurrió también el libro nos menciona como varias reinas comentan que a tricks y mattel la producción le tuvo que llamar la atención para decirle que pues realmente se tenía que poner las pilas porque no estaba haciendo estaba pasando sin pena ni gloria en la temporada y con un poquito más de pena que de gloria entonces pues realmente y si la verdad es que si lo vemos 70 por ciento de la temporada es tricks y muy muy en el background de la temporada y ya los últimos episodios es cuando se pone las pilas después de la salida de ven de la crema después pasamos a la cuarta temporada de los stars y nos comentan que aquí desde el principio de la temporada al grupo ya sabía que él quería coronar a dos reinas sin embargo no fueron las dos reinas que ganaron ya eso después se los platicaremos próximamente pero acá nos platica en el libro que cuando monet y trinity ganan ambas sabían que ambas ganaron el dinero la misma cantidad de dinero ambas sabían que pues iban a tener su cetro su corona y su reconocimiento pero ellas decían que preferían que la otra hubiera ganado es decir monet prefería que trinity hubiera ganado y 20 que monet hubiera ganado y que la que no ganó hubiera regresado a otra temporada a volver a competir después porque porque hubo mucho backlash por parte de los fans al hecho de que hubiera dos ganadoras y hasta la fecha hay gente que desacredita el gane de monet y hay gente que desacredita el gane el gane de trinity entonces eso es uno de los puntos principales después de eso el libro deja de mencionarnos lo que pasa con el all stars 5 con el all stars 6 y nos hace una breve mención del hecho de que jinx monsoon ganó el all stars all winners considerándose ahora sí como que la reina que está por encima de todas las demás porque es la única que tiene dos coronas ahora vamos a hablar de lo que pasa con las drag con las drag con es un fenómeno que surgió porque el pol se dio cuenta de que muchos fans querían convivir con las reinas pero tenían que ir a ver las espectáculos independientes o que solamente podían ver a cierta cantidad de reinas juntas en un solo lugar y rupol dijo no vamos a hacer una convención grande para que todas las reinas se puedan lucir para que todas las reinas puedan tener la oportunidad de convivir con el público y el público de convivir con ellas y de ahí surge la drag con también nos platica varios momentos chistosos que ha habido en la drag con como por ejemplo el hecho de que rupol a la única reina que le ha pedido estar en un cierre y dar el cierre en lugar de él es a miss banjee para que cerraran cuando fue la temporada número 10 de rupo's drag race para que cerraran la drag con con el miss banjee miss banjee y después el etenario se apaga entonces nos va platicando muchas de esas cosas de las que ocurren y de todos esos chismes ustedes se van a poder enterar en el libro and don't fuck it up escrito por la periodista marilena fernández y yo los espero próximamente con más contenido de drag race nos vemos sabías que bla 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 tiene un podcast semanal conducido por el señor bla 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 y fofo meneses y lo puedes encontrar en spotify apple podcasts google podcasts dice y más y y y y y y y y Gracias.